La producción de semilla de papa en El Salvador busca mejorar la calidad de la semilla para aumentar la producción y reducir la importación desde Guatemala, como lo hacen hasta ahora. El que una salga pequeña no quiere decir que tenga menos valor. Por esa razón, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del CENTA, implementa un plan de manejo de semilla mejorada en infraestructura protegida que permite demostrar las tecnologías de producción y establecer los procesos de producción en el departamento de Chalatenango. Lo que nosotros le hemos dado en llamar la independencia semillera, que tiene que ver con el hecho de que desde la institución, desde el CENTA, desde su trabajo de investigación y transferencia de tecnología, le podamos brindar a la población productora de los alimentos en este país todo el material genético, principalmente semilla, para que podamos ser autosuficientes en la producción de nuestros alimentos. Las acciones que conforman la nueva metodología del CENTA en la producción de semilla mejorada son producción de plántulas en el laboratorio, aclimatación de plántulas in vitro, trasplante a contenedores con sustrato, sistema de tutoreo, control de plagas y enfermedades, manejo del riego, manejo de la nutrición, manejo de conductividad eléctrica y pH en la solución nutritiva. Y hemos empezado ese proceso. El proceso más integral, completo, es el que ha descrito el ingeniero Rafael Alemán y que lo estamos trabajando de manera coordinada con el laboratorio de reproducción de la planta sana allá y va a concluir con los trabajos acá en las zonas, en los territorios productivos para proveer esta semilla. Una semilla no solo de la calidad que necesitan los consumidores, sino una semilla con los niveles de productividad y de sanidad para que los productores obtengan sus mejores resultados. Recientemente, el MAG y el CENTA realizaron una gira de campo en San Ignacio, en Chalatenango, para mostrarle a los productores el proceso que se ejecuta en beneficio de las familias productoras de papa. Yo me siento feliz porque estos conocimientos yo no los tenía anteriormente, ¿verdad? Solo producía, sembraba, digamos, cultivaba la papa, iba para el mercado, pero yo no tenía ese conocimiento de que podía producir de la misma astita de la papa, producir más papas. O sea, reproducir la mapa. Y tenemos el conocimiento ya que ya lo podemos hacer. Eso sí, cuanto antes que tiene que ir protegido bajo techo. En este esfuerzo, se cuenta con la cooperación del proyecto de plantas sanas, financiado con la cooperación de la República de China-Taiwán que ejecuta el CENTA y con lo que se espera potenciar los niveles de soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país. ¡Gracias!